Con un gallito en la mano siempre me verán quemando Todavía no se ha acabado y ya estoy otro forjando Elegante mi estilo, amigo de lo mío Por Tijuana y Ensenada me paseo tranquilo Por toletes negros mis pupilas se dilatan La boca seca con humo en la garganta Me gusta fumar, no más pa' relajar Pasando en el carro el nuevo estilo ha de sonar Familia representa los tatuajes que traemos Y si preguntan cada uno tiene un cuento Tengo rato marihuana, siento mi cuerpo pesado Traigo un gallo hecho de cash, hay que empezar a quemarlo Traigo el olor hipernado en la ropa y en las manos Del perfume de mi amiga María Y puro nuevo estilo viejo y AMG Musical Park Rasque el big in love Vamos a fumar escuchando rap Unos blondes y bons para relajar Que la risa sea sincera con la pluma bien dispuesta Con dos o tres cartuchos por si les gusta la seda El verde es vida y yo lo fumo todo el día Aunque hay gente que critica mi vida por Tijuana Marihuana de seguro me verán Chinándome unos tacos para aterrizar Tengo rato marihuana, siento mi cuerpo pesado Tengo un gallo hecho de cash, hay que empezar a quemarlo Traigo el olor hipernado en la ropa y en las manos Del perfume de mi amiga María Dale pues, se queda copar